Déjate caer, déjate caer, nadie me puede creer, la secreta de vida, déjate caer. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies, entienda y déjate caer. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies, entienda y déjate caer. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies, entienda y déjate caer. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies, entienda y déjate caer. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies, entienda y déjate caer. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies. El miedo ya no sobra, nunca piensa en nada, apárate los pies.